Con sus manos Mi vida segura está en ti Tú eres mi torre fuerte Si se levantan contra mí Yo venceré, dile Yo venceré en tu nombre Mi vida segura está en ti Tú eres mi torre fuerte Si se levantan contra mí Yo venceré Yo venceré en tu nombre Yo venceré Yo venceré en tu nombre Mi libertador Mi libertador Rompe las cadenas Rompe las cadenas Mi libertador Reprende las tinieblas Nada le tendrá sin poder No hay otro como él Él es mi libertador Oh, 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 oh Contra mí, yo venceré en tu nombre, yo venceré en tu nombre, mi libertador rompe las cadenas, mi libertador reprende las tinieblas, cada vez tendrá su poder, no hay otro como él, él es mi libertador. No importa lo que venga, tú conmigo vas, en todas mis batallas tú pelearás. No importa lo que venga, tú conmigo vas, en todas mis batallas tú pelearás. Mi libertador rompe las cadenas, mi libertador reprende las tinieblas, reprende las tinieblas, nada le tendrá su poder, no hay otro como él, él es mi libertador. Mi libertador rompe las cadenas, mi libertador reprende las tinieblas, nada le tendrá su poder, no hay otro como él, él es mi libertador. Oh 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 ¡Gracias!